No padre, ahí está grabándonos la cámara Espera un poquito Wilson ¿No está grabando la cámara? Sí Está de nuevo Ya Wilson, a la vuelta de tres, ahora sí, dale Sin pensarla, tírate nomás Vamos, en tres, dos, uno, dale, vamos Dale Wilson, vamos, si lo haces más, más te va a demorar Dale, tres, dos, uno, dale, vamos No, de espalda, mejor de espalda Sí, de espalda ¿De espalda? Sí, de espalda Ya padre, necesito que me ayude Corte No, de espalda Tú lo tienes que sujetar de aquí y cuando él diga ya, lo suelta Vale Trata de no agarrarte de nada Deja los brazos siempre en el pecho Me da como cosa la cuerda nomás No, 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 si no te hace nada la cuerda nomás Tío Wilson, pida con la mano No, no te vas a tirar, nosotros te vamos a soltar Ya, ponte las manos cruzadas Las manos en el pecho En el pecho Ponte las manos, suéltate Dale Wilson, tranquilo, suéltate Suéltate Juan, yo te tengo firmado Ya, dale, hacia atrás Tírate para atrás, tírate para atrás, yo te tengo firmado No va a pasar nada Wilson Si no va a pasar nada Dale, suéltate un poquito más atrás Ya Ya, ahora los brazos en el pecho Wilson Dale, vamos Entre más corto más rápido se va a hacer Ya, cuando tú nos digas Sin asugustarte de nada, ok? Ya, Wilson, ¿sí o no? Sí, no, si me vas a tirar Pero tiene que ser hoy día Sí, mira No mirís para abajo Ya, los brazos en el pecho Vamos Mirame, mirame No va a pasar nada Juan Ya me tiré, ya estoy aquí ya Ya Ya, vamos En 3, 2, 1, dale Wuuu Wuuu Oh 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 El Espíritu Santo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!